Entonces, por ese lado lo de Andrés, ahora vamos con Galilea Montijo, que no le ha pasado nada bien desde finales de noviembre, cuando salió en aquel video llorando y diciendo que porque soy madre, pero porque soy mujer, pero porque me hacen esto, y entonces ahora lo comentábamos, lo comentamos ayer, salió Lili Brillanti, y ustedes dirán, ¿y quién fregados es Lili Brillanti, Alexito? Pues una conductora que ya no está vigente en la televisión, pero que tuvo su momentillo, tuvo su momentillo, ¿no? Cuando estaba, estuvo en Televisa, en Vida TV, estuvo en Hoy, luego estuvo también en Venga la Alegría, ¿no? O Ando en Acidos, según yo sí, y luego Multimedios, y ya, su carrera se fue diluyendo, y siempre le ha tenido como mucho rencor a Galilea Montijo, como que, pues tuvieron sus sus jaloneos, literal, por lo que nos explicaba Lili Brillanti, tuvieron jaloneos, tuvieron discordia, cuando trabajaban juntas, las clásicas mujeres que ni juntas ni difuntas, ¿no? O sea, que no se llevaban nada bien, y que era muy complicado porque Galilea la había amenazado con golpear. Bueno, eso fue lo que dijo Lili Brillanti, Galilea Montijo, ya habló, Galilea Montijo acaba de hablar con la prensa, hace cuestión de minutos, ustedes van a ver hoy en Ventaneando, y en todos los programas, van a ver justamente esta entrevista de Galilea, y esto fue lo que dijo respecto a Lili Brillanti. Este, digo, me da risa que 20 años después, ¿no? Salga esto, digo, no sé con qué intención lo haga, pero, este, pues cuando, o sea, Lili me saco, dije, ay, ¿qué fue lo que pasó hace 20 años? Porque ni lo tengo en la mente, ni, pues, estoy todavía con eso, ¿no? Este, me puse a pensar hace 20 años, pues sí, comenzamos hace 20 años Vida TV, y cuando arrancó Vida TV, pues sí, efectivamente yo ya tenía varios años trabajando, ya había tenido yo varias oportunidades, y de ella, si era la primera vez que le habían dado la oportunidad como conductora en Vida TV, ella, si se acuerdan, salió de reportera, ella era reportera, y le dieron la oportunidad, le hicieron el casting, y le dieron la oportunidad de estar en Vida TV. Yo creo que lo que ella sentía más bien era esta parte de complejo de que, que si mi ropa, que si yo le mandaba a quitar la ropa, que si yo le mandaba a que no la maquillaran, que hubo así como, como muchos chismes alrededor, como siempre hay en todas las producciones, en las nuevas producciones, y ella, como conocía a todos los reporteros, pues ella filtraba todas esas notas, si se acuerdan ustedes, que había muchísimas notas en contra mía, ella las filtraba, hasta que un día, bueno, la productora y yo nos sentamos y le dijimos, oye, pues esas son cosas de cada producción, ¿no? Los problemas que existan dentro de las producciones, porque claro, nosotros venimos a trabajar, no venimos a ser amigos, ¿no? Con el tiempo, pues te vas dando cuenta de quién es quién y de las personas, y en aquel entonces hubieron muchísimas cosas que no estamos ni ella y yo de acuerdo, nunca fue mi amiga, no somos amigas, no la considero mi amiga, fuimos compañeras muchos años, eso sí, y este, y después de tantos, pues ya llegó un momento que sí la confronté a muchachos. Y ustedes, muchachos, ustedes saben, pues que uno viene del barrio, yo soy de barrio y en el barrio uno aprende a defenderse, y yo siempre me voy a defender, con fama, sin fama, con dinero, sin dinero, yo siempre he sido una persona que desde chiquita, en el barrio yo aprendí a defenderme, hasta que un día le dije, a ver maestra, o lo arreglamos o lo arreglamos, y entonces yo me acuerdo, creo que lo que se les olvidó, les olvidó contarles a ella, es que ella me ponía la cara, se me acercaba y me ponía, y se reía, y me decía, pégame, ándale, pégame, y yo me acuerdo que hasta me enterré en las uñas, pero en aquel entonces sí traía uñas acrílicas, me acuerdo, y decía, Dios mío, por favor, me tengo que aguantar, me tengo que aguantar, hasta que le dije, ¿sabes qué? No, no lo voy a hacer, no voy a caer en tu juego. Eso te provocaba. Ok, y entonces, en la vida siempre hay dos versiones, y esta es la versión de Galilea, también es digna de escuchar. Lo dice todo tan de corredito y tan, tan natural que. Ajá. Aparte, pues como que del árbol caído, todos quieren hacer leña, ¿no? Entonces, Lili Brillante haber dicho, pues a ver, están atacando a Galilea, la imagen está por el suelo. Si no fuera por hablar de Galilea, no estaríamos hablando de Lili Brillante. Pues de dónde está trabajando, ¿no? Exactamente, se ha ido a televisoras con menor cobertura, ha trabajado mucho menos. Entonces, yo sí, yo, yo también creo que Galilea, al final de cuentas, lo, tú lo has dicho, lo, lo platica tan, como tan claro, tiene tan clara la historia. Claro. Pero esto, pero pasó aquello, pero miren, o sea, como con tantos detalles, por lo tanto, me parece difícil de creer que de alguna manera, este, o, también lo que creo es que, pues, se dieron parejo. ¿No? ¿Me entiendes? O sea, las dos. Sí, como que hubo una bronca y de las dos salieron arañadas, pero como que Lili quiere ahora. Ponerse como la única víctima, ¿no? No, como la única pobre, pobre Lili que sufrió a manos de Galilea. Pero aparte, desde hace meses, ¿cuál es el tema, no? Ajá. Galilea. Ahora, como lo decíamos el otro día, creo que Galilea, y en ese sentido, a mí me parece que, justamente, Lili lo dijo también por este video que hizo con Carmen Muñoz. Ajá. Donde la rechazaba llegando a Televisa. Yo creo que Galilea tiene que replantearse, no solo en lo privado, sino también en lo público. Tiene que mostrarse como más cariñosa y empática con las mujeres con las que llegan al programa. A mí ese video no se me hizo tan fuerte como lo quieren pintar, ¿eh? No. Yo creo que las dos estaban de acuerdo en el video, pues, las dos están jugando. Pero, con la fama que ya tiene arrastrando, y luego hace el video es como de, mmm, yo siento que ella tiene ya que mostrarse como más cariñosa. O sea, cuando llegue la gente y realmente decir, bueno, pues, Televisa no es mío, ni hoy es mío, ¿no? Yo soy una empleada de Televisa, en este caso, Galilea, decir eso, soy una empleada de Televisa y tengo que compartir con quien venga de Multimedios, pero que venga de su casa o que venga de TV Azteca, ¿no? Esa es la parte que creo que debe de, como de reestructurar, sobre todo siendo ya una mujer madura. Una mujer de cuarenta y tantos años. Sí. Marisela Barrera nos manda un super chat, dos dolarotes y muchas, muchas palomitas. Muchas gracias, Marisela. ¡Eh, Ale! No la defiendan, chicos, se ven mal, dice Andrómeda. Pues, ¿cómo? ¿Cómo? ¿De qué hablas? ¿Cómo, cómo? Estamos tratando de ser, miren, es que, ¿saben qué pasa cuando recibimos estos mensajes, como muchos que hemos recibido hoy? Es que ustedes quieran que, quieren que nos, que nos vamos a convertir, que nos vamos a convertir en estos seres totalmente opuestos o totalmente de un bando o del otro, ¿me entienden? Como que eso es lo que quieren de nosotros, Jesús, muchas veces, ¿no? Porque es lo que están viendo en otros espacios, que es, vamos a destruir o vamos a aplaudir, pero no hay un punto medio, ¿no? Y creo que aquí, tanto tú como yo, buscamos el punto medio, ese equilibrio, y es lo que a veces brinca, pero bueno, pues, llevamos once años, por cierto, festejando, y somos así, y siempre hemos sido así. No hagan spam, dice Gerard, dice Ross. Pero bueno, ahí están las cosas con la información del espectáculo, pero tenemos una segunda transmisión increíble, porque vamos a hablar de algo absurdo de Gabriela Spanik, ¿qué está pasando? Les diremos si fracasó o triunfó la nueva telenovela de Televisa, y que Café con Aroma de Mujer puede tener segunda parte. Dios santo. Bueno, en Netflix está triunfando, así que todo puede pasar. Nos vamos a la segunda transmisión. En los comentarios está el link, y nos vemos en un par de minutos. ¡Gracias! ¡Gracias!